¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a 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 ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡VousEN Letra! ¡Ven Hillary! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Ven Hillary, finis strong! ¿Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Como Derrick! ¡Como Derrick, go! ¡Hustle, derrick! ¡Hustle, hustle! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Como Derrick, go! ¡Como Jose! ¡Como Jose! ¡Como, come on! ¡Como Jose!